Bienvenidos a la explicación de la actividad. De la asignatura de matemáticas para sexto grado, la lección 38, titulada de ¿Cuánto en cuánto? En esta lección utilizaremos el recurso de la división para determinar si un número es o no múltiplo de otro para así incursionar al concepto de divisor de un número natural. Básicamente los temas que revisaremos son múltiplos y divisores de números naturales mediante el análisis de regularidad, obteniendo por ejemplo múltiplos de 2, 3 y 5. Y como actividad les propongo que resuelvan la consigna número 1 de la lección, es decir, las páginas 79 y 80, en las cuales encontrarán esta información. Son unas preguntas que nos permiten reflexionar y nos pide también una serie de explicaciones. La consigna termina en la siguiente página, en el inciso D. Para resolver es importante que recuerden un poco lo que les decía en la explicación de la actividad. ¿Qué recurso vamos a utilizar para resolver? Ténganlo en cuenta cuando estén resolviendo esos planteamientos. Una vez que lo hayan realizado, los espero más tarde con la revisión de respuestas sugeridas. Bienvenidos a la revisión de respuestas sugeridas. Dice que realicemos lo que se indica. 5 múltiplos de 10 mayores que 100. Bastará con revisar nuestra tabla pitagórica que resolvimos anteriormente. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Entonces, 10 múltiplos mayores de 100. Múltiplos de 10, por cierto. Entonces, de acuerdo a las observaciones que ya hemos realizado, la última cifra debe ser 0 y los múltiplos van de 10 en 10. Porque cada que multiplicamos 10 por un número, va aumentando exponencialmente 10. 10 por 10 son 100 y necesitamos mayores que 100. Entonces, podríamos comenzar con 10 por 11. Queda como resultado 110, 120, 130, 140, 150. Aquí ya tengo 5 múltiplos. Entonces, nosotros podemos encontrar muchísimos múltiplos más. Siempre y cuando cumplan la condición de que terminen en 0. Porque esa observación ya la habíamos realizado anteriormente cuando resolvimos estas preguntas. Los números de la fila del 10, que la última cifra es 0. Y lo veíamos en nuestra tabla pitagórica. De la fila del 10, entonces, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y van aumentando de decena en decena. 1, 2, 3 decenas, 4 decenas, 5 decenas y así sucesivamente. Entonces, puede ser que pongan los números consecutivos que yo puse aquí. O puede ser que hayan encontrado números mucho mayores. Por ejemplo, pudieron haber puesto que múltiplo de 10 mayor que 100, 1 es 10,000. Y es correcto. Pero todo depende de que cumplan las condiciones que les había comentado. Ahora vamos a escribir 5 múltiplos de 2 mayores que 20. Si nosotros multiplicamos 2 por 10 nos da 20. Si multiplicamos 2 por 11 nos va a dar 22. Y podemos a partir de ahí elaborar los siguientes múltiplos. 24, 26, 28, 30. Recuerden que deben ser números pares. O la última cifra terminar en número par. Más específicamente. Última cifra en número par. Por lo que tienen que ser 2, 4, 6, 8 o un 0. Acompañado, obviamente, de algún tipo de valor a su izquierda. Por ejemplo, pudieron haber escrito el número 508, que también es múltiplo de 20. Ya que la última cifra es un número par. Si ustedes querían poner 507, ahí ya no aplicaría, puesto que el 7 no es un número par. Y no corresponde a las cantidades que se repiten dentro de nuestra tabla pitagórica. Bueno, no las cantidades, las cifras que se repiten en esta nuestra tabla pitagórica. 5 múltiplos de 5 mayores que 50. Ya saben que podremos multiplicar el 5 por 11 para obtener el siguiente múltiplo, que sería 55, 60, 65, 70, 75. O cualquier número mucho mayor, siempre y cuando la última cifra sea un 5 o sea un 0. Por ejemplo, el 1025 corresponderá, ya que la última cifra termina en 5 o 0. Aparte de que el 25 ya lo encontrábamos en nuestra tabla pitagórica. Pueden apreciar, pero no pueden poner 1026, 1027. El siguiente múltiplo sería 1030. Cosas así. Ahora vamos con múltiplos de 3 mayores que 30. Recuerden que podemos multiplicar 3 por 11 para obtener el siguiente múltiplo. Es decir, 33, 36, 39, 42, 45 y así sucesivamente. Un 2, 3, 4, 5. Pensé que me había pasado. También deben cumplir la condición de que sumadas ambas cifras debe ser 3, 6 o 9. 3 más 3 son 6. 6 más 3 son 9. 3 más 9 son 12. Pero si nosotros, lo que estoy haciendo es básicamente descomponer esas cifras y sumarlas como si fueran unidades. 3 más 9 es igual a 12. Pero aquí tenemos nuevamente dos cifras. 2 más 1 es igual a 3. Entonces, siempre y cuando la suma de sus cifras sea 3, puede ser múltiplo de 3. Pongamos un número al azar. 10,000 o 10,123. Por ejemplo, vamos a ver. Tiene un 3, pero si sumamos sus cifras, 1 más 1 son 2, más 2 son 4, más 3 son 7. Quiere decir que no es múltiplo de 3. Lo podemos hacer utilizando el recurso que les había mencionado en la explicación de la actividad. Es decir, dividir esa cantidad entre 3. Y lo realizamos. Aquí toca de 3. Nos sobra 1. Bajamos el 1. Utilizamos otra vez el 3. Me quedaron muy apretados los números. 22. 3 por 7 son 21. A 22 le restó 21. Me queda 1. 13. Entonces, no me queda un número exacto. 4 por 3 son 12. Para 13, 1. Entonces, si tengo residuo, no es múltiplo de 3. Este va a ser nuestro instrumento que nos permita comprobar nuestras respuestas. Ahora vamos a contestar las siguientes preguntas. El número 48 es múltiplo de 3. ¿Qué fue lo que realizamos anteriormente para poder definir si era múltiplo o no era múltiplo? La operación inversa. Una división. Entonces, bastará que dividamos 48 entre 3 para poder determinar. 6 por 3 son 18. 18 le quito 18. Queda 0. Entonces, si es múltiplo de 3. Recuerden que también podemos hacer la suma de ambas cifras para saber si es 3, 6 o 9. 4 más 8 es igual a 12. 1 más 2 es igual a 3. Entonces, ¿por qué es múltiplo de 3? Porque al dividirlo entre 3 no queda residuo. Entonces, utilizamos esa herramienta y vemos aquí que no queda residuo. Esa es nuestra explicación matemática. El número 75 es múltiplo de 5. Sí lo es. Lo sabemos de antemano. Si dividimos 75 entre 5, nos va a quedar de la siguiente manera. 15 por 5, digo 5 por 5 son 25 y me queda 0. ¿Por qué? Tenemos dos razones que ya habíamos venido analizando. Una es porque al dividirlo, el resultado no arroja números decimales. Y otra de las razones que ojalá puedan poner en su tarea es que su última cifra es un 5. Ya que era una de las características que veníamos apreciando. ¿Con qué cifras terminan los números de la fila o columna del 5? Terminan en 5 o 0. Entonces, mientras sean 5 o 0, su última cifra va a ser múltiplo de 5. Vamos con las preguntas de la siguiente actividad. Dice, ¿y el 84? ¿Y el 84 qué? Ah, que si el 84 es múltiplo de 5. Entonces, sabremos que no lo es. Tenemos dos razones diferentes. Una de ellas es que su última cifra debe terminar en 5 o 0 para que lo sea. Y en el 84 la última cifra no es un 5 ni es un 0. Y otra de las razones es dividir 84 entre 5 para poder determinar si lo divide exactamente y no queda residuo. 7 por 5 son 35, nos pasamos 6 por 5 son 30, a 34 le restamos 30, nos quedan 4 solamente. Pero tenemos residuo. Pero tenemos residuo. Podremos eliminar ese residuo con un punto decimal, pero necesitamos que no haya punto decimal para que sea un múltiplo. Recuerden que estamos trabajando únicamente con números naturales. Ahora, el número 850 es múltiplo de 10. Vamos a utilizar el recurso que hemos venido haciendo para determinarlo. Aquí 8, sobran 5, 50, son 5, 5 por 10 son 50. Entonces, nuestro residuo es 0, por lo que sí es múltiplo de 10. ¿Por qué? Porque al hacer la división, el resultado salió exacto sin residuo. Y aparte, todos los múltiplos de 10, su última cifra termina en 0. Cualquiera de esas dos razones que pongan es correcta. Que es más o menos lo que hemos venido explicando en las preguntas anteriores. Regresamos a la pregunta. ¿Cómo fue que se contestó sola? Bien, sigamos. ¿Es múltiplo de 5? El 850, recuerden que vamos a utilizar nuestro recurso para determinar si es múltiplo o no es múltiplo. Entonces, el resultado salieron solo números naturales y de residuo me quedó 0. Entonces, sí es. ¿Por qué? Ya era lo que estábamos comentando. Porque al dividirlo entre 5, o sea, 850 entre 5, nos da un resultado exacto sin necesidad de punto decimal y con residuo 0. También recordemos las preguntas de las páginas anteriores, donde los múltiplos de 5 deben terminar en 0 o 5. Y les muestro por si ya se les olvidó. Aquí teníamos algunos datos, múltiplos de 10 y múltiplos de 5, que terminan en 5 o 0, su última cifra. Y era la observación que hacíamos en la respuesta C de la página 76. Regresamos a las preguntas. Última pregunta del día. ¿El número 204 es múltiplo de 6? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué recurso utilizamos? La vieja confiable. Una división. Entonces, 6 por 3 son 18, a 20 le restó 18, me quedan 2, 24. 6 por 4 son 24. Entonces, seguimos argumentando las mismas situaciones. Si es múltiplo de 6, ¿por qué? Porque al hacer la división, no arrojo residuo. Bueno, aparte, debe haber otras razones relacionadas con la divisibilidad. Lo seguiremos analizando posteriormente, pero aquí les dejo un pequeño spoiler. Tenemos múltiplos de 6 y tenemos múltiplos de 3. Para saber que un número es múltiplo de 6, necesita ser múltiplo de 3. Y, por ejemplo, estos números también son múltiplos de otro número que tenemos en nuestra tabla pitagórica. Analícenlo, revísenlo, y si tienen la respuesta, me la dicen en clase. Esto ha sido todo. Espero y este video haya sido de utilidad. Hasta pronto.